La cuenta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el ar Quizás ya el sol trastal En el reloj de acúndere levanta trindar Minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y bueno Tengo minutos buenos para vengate ¡Ahora todo es pitocó! Tres, porteros, taramarileros, tarnones Vientes y campas en un delfín ¡Ahora todo es pitocó! ¡Ahora todo es pitocó! ¡Todo! ¡Aproba! ¡Aproba! ¡Ahora todo es pitocó! 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 ¡Ahora todo es pitocó!